Bueno amigos de Lo Sé Todo, aquí me encuentro con una querida amiga a quien respeto muchísimo, nuestra querida Kani García. Gracias por estar con nosotros en Lo Sé Todo. Contenta de siempre hablar contigo y conversar un rato. Sigue feliz, feliz, feliz. Estamos ante la puerta de un encuentro muy maravilloso, muy necesario. Yo creo que si es necesario para nosotros, es más necesario para ti. Y con los músicos, obviamente, tener ese espacio de tenerlos en casa. Sí, casi. Una alegría bien grande. Por un lado, siempre buscar la manera de conectar con el público. Durante todo este tiempo pandémico, lo he estado haciendo por medio de likes y cosas, pero claramente no tener la oportunidad de ver a mis músicos, quienes son la gente que más uno ve, y ahora con esto de no poder hacer eventos multitudinarios es como imposible. Entonces, recibirlos en casa y utilizar, convertir la casa y convertir la sala en un espacio donde podamos hacer música y proyectarlo para la gente, para mí es un lujo y un abuso. Yo siento que la que está abusando de los fans soy yo, porque para mí es un honor y una ansiedad bien grande el poder reunirme con ellos y desempolvar un montón de canciones y hacerla en un formato que tiene, yo creo que la manera más natural para mí de como defender las canciones que es como nacieron, de una forma muy acústica, piano acústico, guitarra acústica, todo en ese formato. Este último proyecto se dio justo en esa misma intimidad, tratando y evocando esa necesidad de reconectar, y esto es lo que vamos a estar viendo en el concierto. Pues mira, vamos a estar viendo un poquito de todo. Yo voy a ir desde atrás, no solamente a Mesa Parado, sino absolutamente desde el primer álbum, voy a descartar todo lo que son canciones de temática social y únicamente van a ser canciones de amor y desamor, para los que están con el corazón roto y para los que van a poderlo pasar en pareja. Y en ese sentido pues va a haber un poco de cada uno de los álbumes y más que todo de ese repertorio. Claro, hay muchas cosas que el hecho de los elementos que tengo también me lleva a un tipo de canciones. Hay canciones que quizás son más movidas, que necesitas más batería y muchas otras cosas. Acá vamos a tener a mi baterista en el cajón, haciendo percusión y otras cosas, a uno de mis guitarristas haciendo guitarras acústicas y a mi pianista en vez de en un teclado, pues en un piano acústico. Eso ya hace que también hay pues una cantidad de temas que naturalmente y orgánicamente se prestan para ese tipo de elementos junto a mi corista. Y entonces lo que vamos a hacer es un poco sí evocar a lo que fue este último álbum, pero más que todo a lo que han sido todas esas canciones que se prestan para ser defendidas de esa forma. Y en aparte pues una, todo, mi sala no va a parecer una sala porque la decoramos y la hicimos toda con luces, con velitas, con sofás, con cosas que se prestan mucho como para ese tipo de concierto acústico y de lo que es un fin de semana de enamorados. Y para mí a la misma vez, aparte de hacer todas estas canciones y demás, es darle taller a mis músicos. Taller a la gente que han paralizado su profesión por un montón de tiempo y es una manera de también seguir obviamente generándoles, generándoles no solo ingresos, también como salud emocional. El hacer esto para ellos ha sido como volvernos a ver. Existe también una parte ahí, yo digo, emocional y psicológica bien necesaria de sentirse útil, de sentir que están haciendo lo que aman, lo que apasionan y es por eso que se vuelve también factores adicionales a quizás un concierto normal en cualquier otro momento. He visto con varios de tus colegas, por mencionar algunos Gilbertitos, obviamente tú, hay una preocupación bien genuina de seguir trabajando y que esa empleomanía que gira, porque el artista no es solo el artista, es un equipo de trabajo que lo... Claro. Y es bien preocupante en una situación como la que vivimos y ustedes están sacando la cara para que esto siga funcionando y ustedes poder hacer su parte. ¿Has pensado en alguna estrategia o algo que pudiese incluir a gran escala, algo que se pueda presentar, que sirva como plataforma para que los músicos sigan trabajando en un futuro? Pues mira, nosotros, yo gracias a Dios tengo un equipo que ellos se han reinventado solos y que para mí ha sido al revés, ellos han sido una escuela para mí, en vez de yo sentirme que les proporciono ideas. Ellos han sido, pues por ejemplo, muchos de ellos se han dedicado a ser ahora maestros en línea, a enseñarle a gente que quieren hacer demos, que quieren ser ingenieros de mezcla, que quieren aprender cómo tocar un instrumento o cualquiera de estas cosas y utilizar las redes sociales como una herramienta brutal para hacer este tipo de cosas. Pero al final del camino es bien complicado el que no exista eso, el factor concierto, que no esté ahí. Y para mí siempre, ahora mismo, lo que veo a corto plazo, que les digo a ellos hacia eso vamos, es empezar a detectar cuáles son esos países primeros, donde ya la vacuna esté en un 80% y ser las primeras giras que hagamos sean a eso. Ahora mismo, si va a ser Estados Unidos, en otro momento quizás diría, no, pues vamos a hacer solo tal, tal, tal ciudad. Vamos a hacer, si hay ciudades que quizás no son de 5.000 en un teatro, de 10.000 y son de 1.500, vamos a hacerla también. En este caso ser solidaria con ellos y hacer quizás ciudades que en otro momento yo no haría porque diría que no me hicieran sentido y ahora absolutamente hacerla. Yo creo que nos va a tardar también a nosotros como artistas trabajar un poco más de la cuenta a sabiendas que es la única forma de poder echar hacia adelante. Estar haciendo desde tu casa el escenario ideal para poder tener este concierto, pero estás estrenando básicamente la casa con esto porque esta casa te lo dejaste el año pasado. Yo me mudé en plena pandemia, a mí me dieron las llaves de mi casa en martes y jueves arrancó el lockdown y fue una locura bien grande porque imagínate todo lo que tengo en ella fue por medio de online. Yo no tuve esa oportunidad de ir a las tiendas, de ver cómo se veía el mueble, de sentarme en él, de probar una cama y decir esta es la que quiero. Todo fue de esa forma. Pero la verdad al mismo tiempo fue para mí divertido. Yo nunca he sido atada a ese tipo de cosas, a que un mueble me representa o a que cualquiera de estas cosas. O sea, para mí todo lo contrario. Mi casa siempre está abierta de par en par para la gente que quiero y recibir a mis músicos que están conmigo todo el tiempo y que ahora no, es un honor. Y de alguna manera recibir a la gente que no se han desconectado durante todo este tiempo y han estado en todos los lives que hago, han estado consumiendo, saco el disco, consumir el álbum y he estado todo el tiempo ahí es como una manera de también ser recíproca ante lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo pues sí, es mi casa y es mi espacio y también hay como esa parte de uno que uno se abre más que creo que la pandemia ha ayudado mucho a eso para todo el mundo. Esto va a ser el sábado 13, es una fecha icónica porque no tan solo es el día que se casa Catiria, es también el día de mi cumpleaños y es el día que tú escoges para presentar al mundo tu relación. Así es. ¡Felicidades! ¡Gracias! No sé qué era tu cumpleaños. Mira, pues bien contenta. Yo digo que las cosas, a veces hay un montón de cosas que uno hace de forma inconsciente y no se percata de ellas y yo recuerdo que cuando mi manager me dijo vamos a hacer el mismo 14 domingo que la gente está celebrando San Valentín y yo le dije, ¡Ay, pero es que el domingo, el lunes hay trabajo! También yo tengo muchos fans que están en horarios adelantados. O sea, el fan que está en España que son seis horas más o nada más, el fan que está dos horas más como Argentina, ¿sabes? Ya es un concierto a las 11 de la noche para levantarse a trabajar. Vamos a hacerlo sábado 13. Y me dice, ¡Ah, bueno, pues sábado 13! Sin saber. Y después cuando me dice, ¿sábado 13? ¿Le hiciste lo que es una fecha especial para ti? Y yo dije, pues mira, nada es casualidad, pero no sé, a veces por eso digo que hay cosas que uno hace de corazón sin tener eso en el radar y ahora pues le doy una validez obviamente mayor porque claro, fue un día que nunca olvidaré, un día de compartir que estaba enamorada, que estaba feliz y de recibir, no solo de compartir, de recibir un apoyo incondicional por parte de la gente, un cariño y un respeto que bueno, que lo atesoro con mucho honor a la vez en todos estos años. La industria musical atraviesa por un momento de mucha creatividad y de mucha luz, pero de igual manera también ha tenido sus contratiempos en los Grammys americanos para los cuales estás nominada este año, también te han postergado, pero no deja de ser una emoción estar dentro de esa categoría y estar presentándote con el disco ante el mundo. Mira, para mí estar en los Grammys americanos siempre es un lujo mayor porque nosotros, o sea, diariamente son, la cantidad, son miles y miles y miles, estamos hablando, ayer hablaba yo con un amigo que son, cada 12 de la noche hay 40 mil nuevos sencillos que salen en el mundo, o sea, tú sabes que es, que cada día salen 40 mil canciones nuevas y que solamente hay 5 espacios para 5 latinos presentarse en los Grammys americanos y que de toda esa música que sale, el nombre de una que hay es increíble, también siendo mujer, la sabienda es que los espacios siempre son bien limitados para nosotras y estar con gente como Bad Bunny que está viviendo un momento de su vida, tú sabes, impresionante como artista, hablar de Ricky Martin que es hablar como de alguien que nos abrió las puertas a todos los latinos en el mundo entero, en la música, Camilo, que está a velocidad de luz, la manera en que está creciendo, y no sé, para mí estar ahí es de veras un lujo bien grande y lo celebro de esa manera, para mí ya es como festejar, como dices, se retrasó la fecha, pero como yo no estoy pensando en lo que vaya a suceder, sino que sencillamente el álbum haya sido nominado y haya llegado hasta ahí, pues ya yo ando feliz y contenta. ¿Cómo la gente puede llegar y ser parte de tu salita este próximo 13 de febrero? Pues mira, bien fácil, van a entrar a livefastplay.com, pueden también entrar a mis redes y ahí van a ver todo para entrar, entran, compran su boleto igual que el de un concierto, y a las 9 de la noche de Puerto Rico y cada cual en sus horarios, sencillamente entran y con una buena copita de vino, una cenita, con gente especial que quieran y disfrutan de este concierto que hemos hecho con todo el amor del mundo y que sé que van a disfrutar un montón. San Valentín se celebra todos los días, igual que tu música, todo el año. Gracias. ¿Cómo te vas a pasar este San Valentín? Pues mira, en mi casa, por primera vez, descansando un poquito, pero siempre es una fecha que yo estoy siempre trabajando, para mí Valentines es como, hay conciertos siempre, todos los años, para mí es raro pasar la casa, pero yo no soy de ese día, si estuviera en casa, que esta es la primera vez que me sucede, quizás de recurrir a reservas, bajo a restaurantes, me gusta cocinar en casa, hacer una comidita rica, abrir una buena botella de vino, platicar, pasarla tranquila, probablemente veremos el concierto ya sentada, relajada y disfrutar un rato en casa, pero feliz y como dices, pues Valentines es a la misma vez, cualquier día del año hay que celebrar el amor. Este año, con lo de la pandemia, ¿te has vuelto más experta en la cocina? A mí siempre me ha fascinado, pero nunca había tenido tanto tiempo como ahora, y si ahora me he vuelto experta, ahora el otro día llegaron mis músicos acá para empezar a ensayar y eso, y me decían, nosotros no sabemos que tú cocinabas todo esto, y dije, bueno, porque siempre me ven en el escenario, para nosotros también es como raro que me vean en la cotidianidad de mi casa, y se siente como, como que, no sé, como que debería de ser lo común, pero no lo es, siempre la manera de nosotros movernos es hoteles, aeropuertos y escenarios, siempre estoy con ellos en ese traje, y entonces ahora poderles hacerles comida, darles de comer, y de esa manera como, para mí es como una manera de agradecer el cariño con la gente, es como expresar el amor es por medio también de la comida, me lo he disfrutado un montón, y ahora he tenido el tiempo para hacer eso, y muchas otras cosas que quizás antes no podía. Chani, te agradezco un millón, la confianza, el cariño y el respeto con el que siempre me trata, ¿sabes? Para ti. Soy fan, soy tu fan, que linda, yo de ti, que pases un cumpleaños extraordinario, ¿conectas contigo? Claro que sí, que linda, y nada, y que te traigan muchas cosas buenas de esta nueva etapa que estás viviendo en el programa, sabes que se te quiere mucho, se te respalda un montón, se te admira un montón, sote, y que sean muchísimas pláticas más en el camino. Amén, 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 mucho éxito este próximo. Muchas gracias. Y todos siguen este año 2021, y lo que necesitas. Que así sea, un besote, besos allá. ¡Gracias!